Mi nombre es Ileana Santillán, soy originalmente de México, de la Ciudad de México. Yo me vine a los Estados Unidos a los 12 años. Estuve en Washington State como por 12 años, después me vine aquí a Carolina del Norte, para mí Carolina del Norte es mi casa hoy en día. Empecé mi carrera muy temprano, a los 20 años comencé a trabajar con niños, fui maestra de ESL. Yo personalmente fui estudiante de ESL cuando primero me vine a este país, entonces entiendo lo difícil que es para los jóvenes, pues no solamente aprender el idioma, pero también sentirse bienvenidos, sentirse bien en las escuelas. Entonces parte de mi trabajo no solamente era enseñarles el idioma, sino también darle las herramientas a ellos y a sus familias para que pudieran acceder a más recursos. Entonces fui asistente de maestra un rato en Sanford, en Lee County, y trabajando con los niños y viendo todas las injusticias más que nada que sufrían, no solamente ellos sino las familias en las escuelas, me motivó a estudiar. Entonces estudié en Meredith College, me gradué en el 2008 con mi licenciatura para ser maestra de inglés y de español. Entonces empecé a trabajar más a fondo con las escuelas, siendo líder de equipo de maestros, y en realidad tratando de hacer un cambio para la comunidad. Hoy en día veo que en las áreas rurales de Carolina del Norte continuamos viendo una disparidad muy grande entre los recursos que hay en las áreas urbanas. Entonces me motivó mucho a trabajar en las escuelas primarias. Fui maestra como por 10 años, pero aún así siendo maestra no sentía que estaba teniendo el impacto que yo quería tener. Mis estudiantes llegaban, los lunes era el día donde nosotros platicábamos, y siempre había alguien que lo habían deportado, una balacera, alguien que la situación de las viviendas de las familias migrantes es bastante deplorable. Entonces eso me motivó también a seguir estudiando, a ampliar mi carrera y saqué mi maestría en la Universidad de Carolina del Norte en desarrollo familiar y juvenil en el 2015. Y desde ese entonces empecé a trabajar en el pueblo como organizadora comunitaria, ya que yo veía que para mí el concepto de la inmigración y los recursos para los jóvenes y las familias siempre ha sido muy grande. Pues yo cuando me vine a este país yo era indocumentada, entonces yo vivía en carne propia lo difícil que es avanzar y crear una carrera y crear un nombre para ti. Entonces en el pueblo tuve la oportunidad de trabajar no solamente con jóvenes, sino con adultos también. Mi trabajo básicamente era dar información a la comunidad sobre las cosas que pasaban en la legislatura. Veo que mucha gente, especialmente ahorita en estos tiempos, se enfocan en todo lo que es nivel federal. Entonces con Trump como presidente, piensan que todo pasa de un nivel de federal. Entonces mi trabajo era más que nada decirles que podríamos hacer cambios políticos a nivel estatal. Llevaba grupos a la legislatura, hablábamos con legisladores. Las propuestas de ley que trabajamos más que nada eran licencias para las personas indocumentadas y colegiatura estatal para los jóvenes. Más que nada en lugar de avanzar estas propuestas, nuestro trabajo por los últimos 3-4 años fue prevenir que propuestas anti-inmigrantes pasaran. Ahorita tenemos la HB 370, hay varias propuestas de ley en la legislatura que están buscando dañar a nuestra comunidad y vemos que desafortunadamente los latinos no se involucran tanto en el proceso político-legislativo. Mucha gente piensa que uno tiene que tener documentos para hacer esto, sin embargo, este no es necesario. Entonces mi meta cuando trabajé en el pueblo era llevar a más gente, llevar a más jóvenes, alzar las voces de nuestra comunidad y que seamos nosotros los que nos representamos a nosotros mismos, que no vayan otras personas con buenas intenciones. Hice ese trabajo por cuatro años, pero siempre quise regresar a la educación, ya que esa fue mi primer pasión. Entonces en el 2018 empecé a trabajar en Juntos. Juntos es un programa estatal que trabaja con jóvenes y familias para que tengan acceso a la educación superior. Entonces es como una mezcla de mis dos pasiones, la educación y la abogacía. Entonces ahorita soy la directora del programa estatal. Estamos en ocho condados diferentes. Mi meta más que nada para los próximos años es ampliar el programa. Lo ideal sería estar en más condados. Visitando las áreas rurales me doy cuenta de que no hay recursos. En varios sitios a los que visito no hay periódicos, no hay estaciones de radio. Entonces la gente en realidad no tiene información. Y yo, como les decía desde el principio, mi involucramiento en la educación fue a temprana edad. Pero cuando yo me gradué de high school, recuerdo que mi mamá no sabía que era una FAFSA. Ella no sabía llenar los documentos para nada. Yo no sabía cuál era el proceso de aplicar para una universidad, que podía yo pedir préstamos, buscar becas. Entonces se me hizo muy complicado. Y ahorita tengo la oportunidad, no solamente con mi ejemplo, motivar a los jóvenes de que sí es posible, pero también darles las herramientas que necesitan. Vemos la educación como una meta familiar. Hay varias organizaciones como Juntos que trabajan con jóvenes, pero se enfocan en los jóvenes solamente. Nuestra meta es trabajar con las familias porque también notamos que muchos padres están muy apegados a sus hijos y es parte de la cultura. Sin embargo, queremos que los padres se sientan bien cuando los jóvenes tomen la decisión de estudiar en una universidad, ya sea de cuatro años, de dos años, y que sepan más que nada cuál es el proceso. Entonces, el plan a futuro es ampliar el programa, estar en condados donde haya más latinos. Ahorita hay varias preparatorias en las que estamos, que la población latina es más del 50%. Esa cantidad sigue aumentando y nosotros queremos estar ahí para los padres, para las familias, y hacer que el programa crezca. Y no solamente enfocarnos en la educación, algo que a mí me apasiona bastante la abogacía. Yo, mi deseo es que los jóvenes no solamente obtengan una licenciatura. Hay muchos que quieren ir a los colegios comunitarios o que buscan tener un certificado, y eso está bien. Para nosotros, nuestra meta final no es que vayan a NC State y se gradúen de ingenieros, ¿no? Por decir, nuestra meta es que ellos de veras vean todas sus opciones y se enfoquen y tengan no solamente el acceso, sino que también se lo pongan como meta. Hay varios jóvenes hoy en día que salen y por ganas de querer ayudar a sus familias, se meten a trabajar en trabajos como construcción, ¿no? Sin embargo, hay varios programas de certificado que pueden tomar un curso de un mes y ganar doble o triple lo que ganarían entrando en estas áreas de trabajo. Entonces, queremos más que nada, pues, darles estas herramientas, buscar la manera de ayudarlos y de apoyarlos, y no solamente eso, sino que ellos creen cambio en sus comunidades. Queremos que ellos sean ejemplos a seguir y queremos que tomen iniciativas propias en sus condados, donde ellos si ven un problema, si ven algo que ellos quieren hacer, que se sientan empoderados para hacerlo y que se sientan como parte de esa comunidad. Sí, básicamente la meta es que la comunidad este se involucre y no vemos este proceso como que ellos están buscando un servicio de nosotros. Nosotros aprendemos muchísimo de la comunidad y siempre invitamos a los padres de familia y a los estudiantes a que colaboren con nosotros de una manera, no solamente como personas que reciben estos servicios, y yo no lo veo de esa manera, yo pienso que todos podemos aprender los unos de los otros. Y últimamente, yo como directora estatal, yo vivo en Raleigh. Yo al final del día, yo termino, me voy a mi casa y tengo mi realidad en esta ciudad, donde hay bastantes recursos en términos de tecnología, en términos de comunicaciones, transporte. Sin embargo, las familias regresan y ellos continúan viviendo en este ciclo, donde no tienen acceso a muchas cosas. Y la meta es que ellos empiecen a generar cambios dentro de sus comunidades. A veces yo pienso que la gente este, no es que no tengan ganas, sino que no se ven como líderes. Ellos piensan que para ser un líder, uno tiene que tener un título, o para ser un líder tienes que tener cierta edad. Sin embargo, todos podemos, con la propia iniciativa de querer crear un cambio, uno es capaz de hacer eso. En Juntos, nosotros tratamos de eso, no solamente tratar a la comunidad como alguien que necesita ayuda, queremos darles las herramientas que ellos necesitan para ayudarse a sí mismos y crear cambios, que crezcan y que avancen en la comunidad. Nuestros estudiantes ahorita, después de las redadas que vimos en febrero y en el año anterior, y las que seguimos viendo, ellos mismos organizaron un foro comunitario con la policía, para que ellos invitaran a sus padres y los padres escucharan de las voces de los policías diciendo, no, nosotros no queremos colaborar con inmigración, no, nosotros no estamos haciendo retenes solamente para hacerles daño a las personas. Entonces, estas iniciativas tan bonitas, lideradas por jóvenes, son los que hacen el trabajo de Juntos, para mí algo que me enorgullece bastante, porque no solamente les estamos diciendo, oye, ve y estudia, les estamos diciendo, oye, ponte pilas y ve cómo puedes tú generar un cambio en tu comunidad, y que no solamente se trate de ellos, a veces vemos que, no sé si es la cultura o la manera en la que uno crece, pero tendemos a ser muy egoístas y buscar qué nos beneficia a nosotros. Nosotros queremos que los jóvenes piensen un poquito más allá, y no solamente en sus familias, sino en las comunidades, y en el futuro. Ahorita hay bastantes niños, pequeñitos en las primarias, vemos ahí donde hay un incremento gigantesco en la cantidad de latinos, y vemos a jóvenes de high school que tienen el potencial de ser líderes en sus comunidades y de ser ejemplos a seguir. Yo cuando fui maestra, algo que siempre recuerdo y lo tengo muy presente con el trabajo en el que hago, yo me presentaba con los estudiantes y les decía que yo era su maestra, y luego me decían, pero tú no eres mexicana, tú no puedes ser maestra, y yo así como que te voy a enseñar mi acta de nacimiento, entonces vi que había una gran necesidad de los niños que se vieran a sí mismos en estas profesiones, que a veces ellos sienten que son inalcanzables. Les preguntaba yo, oye, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? No hay que planear tu carrera. Desde kinder, yo siempre así como que les metía, hay que pensar en el futuro, ponte fila, saca buenas calificaciones, etc. Y desafortunadamente, todos se veían como personas que trabajaban en restaurantes, personas que trabajaban en construcción, cortando pasto, limpiando casas, y no estoy diciendo que esas carreras eran algo malo, son carreras extremadamente respetables. Yo empecé trabajando, ayudando a mi tía a limpiar hoteles, trabajando en restaurantes, entonces no lo veo como algo negativo, sin embargo, veo que nuestros jóvenes no están soñando, ellos se están conformando con la realidad que tenemos hoy en día, y es porque es lo que ven. Entonces, es algo que nosotros hacemos juntos, tratamos de traer a personas que se vean como los jóvenes, y no es tan difícil de buscarlos, a veces uno piensa que no los hay, pero hay muchísimos adultos, jóvenes, adultos ya más grandecitos, que quieren ser esas voces, que quieren ser esos ejemplos a seguir, y que están dispuestos a empeñarse y a darle el tiempo a la siguiente generación de que se vean en estos roles. Entonces, es algo muy bonito que hemos visto ahorita en Juntos, no solamente en los sueños que tienen los jóvenes, sino que en la cantidad de trabajo que ellos están dispuestos a hacer para que los recursos lleguen a su comunidad. Entonces, es algo que también estamos tratando de hacer en más condados. Ahorita, como les decía, estamos en ocho condados, sin embargo, son 100 condados en Carolina del Norte, y para que un programa estatal, pues en realidad sea efectivo, obviamente tenemos que ampliarnos, y no solamente estamos trabajando nosotros, ahorita estamos trabajando con varias universidades. Yo no veo mi trabajo como una competencia, ¿no?, de quién puede conseguir más condados, quién puede tener la cantidad más alta de jóvenes. Mi interés, más que nada, es trabajar con otras universidades que tengan iniciativas similares. Como les decía, el enfoque de Juntos es la familia. Hay muchos que se enfocan solamente en estudiantes, que se enfocan en becas, que se enfocan en varios aspectos de la educación, ¿no? Y obviamente, no todos los estudiantes quieren estudiar en NC State. Pueden irse a Chapel Hill, pueden irse a UNC Charlotte, a Wilmington. Entonces, estamos siendo muy firmes con nuestra colaboración, y también en la manera en la que colaboramos en el mundo latino, en el mundo en general. Uno siempre tiende a estar en competencia. Sin embargo, yo sé que Juntos no es un programa para todos. Yo sé que Juntos no puede llegar a estar en 100 condados ahorita con la capacidad que tenemos. Entonces, queremos crear un movimiento, más que nada, entre todas las universidades que están tratando de tener. Y los community colleges, ahorita ellos también, los colegios, están tratando de tener más iniciativas con este, no solamente con su personal, en la manera en la que tratan a los jóvenes, sino cómo se presentan ellos con la comunidad latina. Y algo que noto con tristeza es que para mí es normal comunicarme con los padres con teléfono, texto Facebook, llamarlos 4 o 5 veces, el día D. Sin embargo, estas organizaciones que tienen iniciativas similares en ocasiones piensan que mandando un email van a tener a cientos de personas en sus eventos y esa no es la realidad. Yo lo tomo como algo que en mi mundo, en mi profesión, en mi experiencia, todo mundo sabe eso. Sin embargo, no todos lo saben. Entonces, parte de mi trabajo en estas colaboraciones es enseñarle a las personas cómo deben trabajar o las prácticas que yo utilizo para trabajar con la comunidad latina y como les decía, no ser egoísta ni estar en competencia para que juntos sea la solución para todo porque como les decía, yo sé que no lo es y la meta es no solamente estar en colaboración con todas esas instituciones, negocios, etcétera, que quieren hacer un avance para la comunidad latina, sino también que la gente en realidad se comprometa porque ese es otro problema que vemos que a veces como que si van un ratito y después se cansan o después les deja de interesar, pero queremos que tengan estas conversaciones con nosotros y en algún momento ellos sienten que necesitan más de algún tipo de recursos, que tengan ese mecanismo de comunicación con nosotros para nosotros poder apoyarlos en estas iniciativas y lo que esperamos es ese compromiso. Ahorita tenemos padres en las escuelas de Gartner que son extremadamente comprometidos, juntos ha estado establecido en la Universidad de Carolina del Norte por más de 10 años. Hemos visto cambios con los fondos que tenemos. En muchos años a veces nos va bastante bien porque las fundaciones tienen el potencial de ayudarnos, en otros años no. Y lo más bonito que vimos aquí en Gartner es que los padres dijeron, no, yo quiero juntos en mi escuela, yo quiero que mi estudiante siga estudiando juntos, ¿qué puedo hacer yo para asegurarme de que el programa continúe? Y es ahí donde tú ves ese liderazgo, ves esa iniciativa y que no viene de ti y tú no les estás diciendo a los padres que lo hagan, sino que ellos mismos dicen, bueno, pues yo puedo, yo debo de hacer algo y es algo extremadamente bonito y nos gustaría obviamente ver más de eso. Pues básicamente la meta es que la gente crea en los jóvenes. Para mí los jóvenes son el futuro. Es algo que nosotros tenemos que cuidar desde temprana edad. Yo como madre, yo tengo una hija hoy en día de 15 años, desde el momento en el que yo la tuve, mi meta principal fue que ella tuviera un futuro mejor que yo, que el mío, que ella no tuviera que pasar por todas las dificultades que yo pasé. Desafortunadamente veo que en las escuelas primarias, en ocasiones los padres son como que se involucran más porque los niños están más pequeños o porque hay más oportunidades. Sin embargo, noto que las diferencias culturales entre, pues en mi opinión, la cultura mexicana y la cultura americana es que si tú creciste en México, el maestro siempre tiene la razón. Ellos son los expertos, ellos saben lo que están haciendo. A veces tratan a los niños de una manera injusta. Yo cuando fui maestra les puedo contar cantidades y cantidades increíbles de niños de kinder que eran reprobados por el simple hecho de no hablar inglés. Entonces se me hacía la cosa más injusta del universo porque cómo los puedes, de qué manera los estás midiendo. Si les hicieras la misma prueba en español, la pasarían. Los padres les costaba tanto trabajo abogar por los niños. Esa es la palabra indicada. Los padres tienen que abogar por los niños de muy temprana edad. Si los padres no quieren que los niños sean reprobados, no los van a reprobar. Si los padres necesitan tutorías, las hay. Entonces la forma indicada es buscar estos recursos, tener acceso a ellos y que los padres en realidad en estas ocasiones sean la voz de los estudiantes. Afortunadamente hay muchos maestros y maestras que son fenomenales y tratan ellos mismos de ser esa voz que se necesita en la comunidad. Yo cuando era maestra esa era mi meta, que los padres en realidad se sintieran con el empoderamiento de hacer preguntas. Eran cantidades de veces que teníamos juntas con los maestros y por más que ellos querían hacer una pregunta no se animaban. Ya cuando salíamos del salón de clases ¡Ay maestra Elena! ¿Qué dijo? Y yo, bueno, pues les hubieras preguntado cuando estábamos ahí. Entonces queremos que los padres en realidad se sientan de esta manera y que el hecho de criar a un hijo no se hace, o sea, no tiene una fecha, no tiene, en 10 años ya está, en 15 años ya está. Es un proceso largo, en ocasiones y basado pues en los estudios que yo he hecho, los jóvenes de la secundaria y la prepa es cuando más necesitan a los padres. Sin embargo, nosotros como padres porque ya están grandes o porque ya tienen responsabilidades pensamos y creemos que no nos necesitan, sin embargo, en esa edad ellos están desarrollando su autoestima. Necesitan que los padres estén constantemente diciéndoles que si pueden en lugar de decirles bueno, es que tienes que hacer que hacer, es no la educación tiene que ser una meta desde una edad muy pequeña yo con mi hija por ejemplo desde que tenía dos años la llevaba al campus de Meredith y yo le decía mira, esta va a ser tu escuela aquí vas a comer aquí vas a vivir estos van a ser tus salones de clases y si los padres no tienen acceso a eso juntos es un programa que lo hace nosotros tenemos un campamento que dura una semana todos los veranos este año va a ser del 9 al 13 de julio y llevamos a los jóvenes a que tengan una experiencia en la universidad a que se empiecen a visualizar y a que lo quieran no se trata solamente de pensar y soñar que quieres ir a la universidad pero ya cuando ellos están en este en este transcurso de una semana conocen a profesores latinos que ellos para ellos y para mí incluso cuando yo entré a trabajar yo dije bueno pues debe haber muy poquitos hay bastantes entonces ellos empiezan a visualizarse y a creer en estas metas que ellos empiezan a tener también vemos que los padres muchas ocasiones les da miedo y no sé por qué hay muchas razones por las cuales les puede dar miedo somos una cultura que se apega mucho a los jóvenes entonces no los queremos lejos una de mis primas ahorita su hija va a entrar a la universidad y ella preferiría que se quedara viviendo en la casa y que fuera un colegio comunitario siendo que la niña tiene una beca y puede entrar a la universidad pero eso es algo que nosotros tenemos que trabajar como comunidad y en realidad creer que los jóvenes tienen iniciativas y creer en ellos más que nada somos una sociedad que piensa que los jóvenes no saben o que no pueden o que no quieren y el potencial de los jóvenes es increíble y si nosotros nos tomáramos este pues lo tomáramos como una iniciativa en creer en ellos en apoyar sus ideas ellos crecerían siendo unas personas extremadamente confidentes en sí mismos ellos creerían en sí mismos y tendrían unas iniciativas muy bonitas nosotros podemos aprender muchísimo de los jóvenes sin embargo nos cerramos por miedo a que ellos sepan más que nosotros o por miedo a que se vayan entonces nosotros desde un principio yo pienso que lo primordial es creer en ellos y ellos son el futuro de nosotros nosotros en algún momento nos vamos a jubilar y quienes van a estar manejando la economía del país la economía del estado son ellos entonces tenemos que en realidad tomarnos esa molestia de ver qué necesitan los jóvenes como les decía en un principio a veces uno piensa que con darles de comer y darles techo es suficiente y la verdad es que no también hay que pensar en la realidad de los jóvenes yo fui estudiante de inglés como segundo idioma en la escuela y es difícil entonces los padres a veces piensan no porque hablas inglés estás bien pero el racismo es real la discriminación es real entonces también hay que ponernos en el lugar de los jóvenes y pensar cómo es su día a día en las escuelas y ver cómo podemos nosotros ayudarlos hay organizaciones muy buenas que ayudan a los padres a que creen iniciativas a nivel de todos los condados por ejemplo en Wake County con esto de las redadas tuvieron una junta con todos los miembros de la mesa directiva de las escuelas y los cambios son posibles entonces no solamente se trata de abogar por los jóvenes pero también creer en ellos y que nosotros seamos estas voces que la comunidad necesita a mí me ya me cansé yo de siempre ver que hay otra persona con más privilegios que yo que son la voz y la cara de la comunidad y mi meta principal es que nosotros seamos esa cara y que no solamente sea mi cara o la de una persona con mayor edad o con mejores títulos sino que sean personas reales que viven esta realidad pero que sin embargo tienen este deseo de pues ser una voz y que no lo hagan por egoísmo sino que en realidad nuestra meta sea como comunidad ver mejoramientos no solamente a nivel federal sino a nivel local a nivel estatal y eventualmente por qué no vernos nosotros en alguna posición donde nosotros mismos somos parte de esta mesa grande a veces sabemos que vamos y hablamos pero nunca estamos en la mesa no hay ahorita hasta la fecha no hay ningún senador ningún representante latino en la mesa directiva creo que apenas Durham acaba de elegir a alguien que es una persona latina y si te pones a pensar en el porcentaje de latinos que hay en Carolina del Norte es increíble que no tengamos esa voz y que no seamos estas personas que están en realidad creando estos cambios y teniendo estas iniciativas entonces juntos tiene como meta y yo tengo como meta personal crear estos espacios donde la gente cree que puede y se animan a soñar y no solamente son sueños guajiros como diríamos en México sino que son sueños que ellos saben que pueden hacer y que sientan el apoyo de la comunidad como les decía a veces los jóvenes no les hacemos caso no creemos en ellos pensamos que sus ideas son locas o pensamos que ellos la tienen mejor porque no trabajan o porque no tienen unas vidas tan difíciles como las de nosotros y no los apoyamos y no les creemos entonces yo pienso que ese es un cambio drástico que tenemos que hacer como comunidad en realidad quererlos como cuando eran bebés ves a un bebé y la mamá o el papá los cargan no se cansan de decirles los hermosos y divinos que son y no se cansan de animarlos a que caminen ¿y cuántas veces se caen para que caminen? bastantes cuando son jóvenes dejamos todo eso atrás dejamos de animarlos si se caen o te pasó porque no me hiciste caso o algo así sin embargo queremos que nosotros como comunidad en realidad ayudarlos animarlos a que sigan este camino y de que se van a caer se van a caer obviamente pero nosotros debemos de hacer un mejor trabajo estando ahí para ellos animarlos y en verdad abrir estos espacios donde ellos se sienten valorados y se sienten como partes claves de la comunidad sería increíble yo siempre hablo de mi sueño estilo Martin Luther King que cuando yo tenga 80 años mi meta es yo servir una viejita ir a un banco y que no sea la persona el teller la persona que recibe mi dinero mi cheque que sea la única persona latina que tal si el gerente del banco es latino que tal si el dueño o la iniciativa de bancaria sea de una persona latina que el día que yo me enferme yo vaya a un doctor y no sea la persona que solamente me checa la presión la persona latina que mi doctora sea latina cuando vaya a la escuela que la directora porque veo que si hay un cambio muy pequeño en las cosas que los jóvenes están haciendo hoy en día sueñan y por ejemplo yo los respeto muchísimo en el área dental los asistentes dentales muchas ocasiones son latinas pero porque no se animan a ser los dentistas entonces yo quiero que tengamos ese cambio quiero en algún día poder ver a un representante a un senador latino y yo decir wow este fue mi estudiante en tercer grado o esta persona estuvo en el programa de juntos entonces esa es la visión que yo tengo para juntos y para el estado de Carolina en términos de cosas de largo plazo porque ahorita veo y pues es una tristeza que no veamos a los jóvenes en estas posiciones y que los limitemos en las cosas y los recursos que les damos y en la cuestión más clave y principal de creer en ellos pues mi nombre es Ileana Santillán me encantaría conectarme más con la comunidad si hay gente que quiere atraer juntos a sus condados si hay padres que les interesa aprender más sobre el proceso de la educación si hay jóvenes que tienen ganas de colaborar con nosotros encantada de la vida se pueden comunicar conmigo vía correo electrónico teléfono y en mis páginas de medios sociales y en mis páginas y en mis páginas y en mis páginas